miren señores miren miren lo que es esto aquí en bávaro miren lo que es bávaro yo estoy a tres kilómetros de los manantiales los manantiales el lugar donde está el semáforo miren 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 le explico ahora lo que son los manantiales vamos a ver miren para ellos miren ahí miren miren cómo están los haitianos en república dominicana miren 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 señores miren todo eso es haitianos miren ahí miren llévense de mí yo no miento eso es haití todo esto son haitianos miren 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 señores miren lo que lo que es lo que estamos metidos nosotros en el lío que estamos metidos miren en el lío que estamos metidos y la gente aquí no cree lo que uno le está hablando la gente no cree que esto es verdad miren ahí miren 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 entre los montes dentro de los montes están ellos miren esta mujer esto es una realidad señores eso nada más es un pedacito eso es lo que salen de los montes de verón que no tienen domicilio eso no se sabe dónde viven eso viven en refugios detrás de esos montes de verón ya ustedes saben un llamado a la dirección de inmigración que no es tan solo friusa es también verón en verón nos están arropando literalmente hablando gracias buenos días a todos